Una de las cosas que vimos también que nos parecía que era muy importante y que tenía que ver con conocerse y utilizar esta vez el blog, por esta cuestión de que no podíamos reunirnos tanto como nos gustaría, que eso nos pasa incluso con amigas y con amigos. Siempre tienes estas ganas de juntarte una vez que te has visto, pero luego se extiende mucho el periodo. Entonces, entre periodos que nos hemos reunido, una de las cosas que hemos hecho ha sido crear dentro del blog un espacio que se llama Aracus Leyoa, que es como un escaparate en el que las entidades compartamos una serie de cuestiones. Entonces, a través de un cuestionario de Google enviamos a todas las entidades una serie de preguntas. Queríamos conocer cuál era la actividad principal, cuál era su objetivo este año de igualdad, algo que habían ellas realizado a favor de la igualdad, algún tipo de experiencia que les gustara compartir, cuál era ese, ¿cómo llamarlo?, reto mayor que podían tener para promover la igualdad en sus organizaciones y, bueno, dos características que debía tener una buena práctica, según en su opinión. Entonces, bueno, analizando lo que son todos los resultados, vimos que había unos puntos coincidentes y complementarios entre todas las entidades, ¿no?, y hicimos, digamos, como una especie de bloques temáticos sobre los que luego, posteriormente, trabajar en el encuentro, en el segundo encuentro de Baisarea. Y, bueno, esos bloques fueron conciliación y corresponsabilidad, empoderamiento, formación y sensibilización, nuevo plan de igualdad, recursos, servicios y productos y transversalidad y presencia de mujeres.